Música De seguridad ministerial se ha concretado, pues ha valorado todas las cifras que en términos de Magdalena son seguramente positivas y hemos hecho una serie de decisiones de asignamiento obviamente pues para reforzar lo que hoy nos ha dado el resultado el gobierno anterior nos entrega unas cifras importantísimas saliendo del tranque de la siguiente sociedad es más peligrosa tiene una tasa de homicidios de 16 que es consolidar y bajar ese número importante hemos tenido un fortalecimiento del cambio en la caería la ministra se ha comprometido segundo, hemos solicitado más fiscales de lucha contra la patria tercero, hemos solicitado un batallón en la zona de Uritaca peticiones que han sido consigues de manera que valoramos muy positivo este consejo de solicitud ¿Cuántos homicidios se registraron en el año pasado y cuántos se registraron en el año pasado? el año pasado se registraron, la tasa quedó en 16, tenemos de 25 a 16 en el conjunto de los 4 años anteriores pasaron de 42 a 16 la idea es que en estos 4 años pudiéramos llegar a menos de un ritmo es decir que sería realmente muy importante para poder finir con los ciudadanos y veniendo a la ciudad a nivel turístico los turistas del mundo hoy cuando buscan una oferta dicen ¿hay playa y sol? sí ¿hay naturaleza? sí ¿cómo está la seguridad? por tanto la tarea de todo es seguir mejorando la seguridad y estos consejos de seguridad son determinantes para dar la oportunidad de pedir directamente al ministro al general de la policía, al general del ejército no mayor compromiso porque lo tienen pero sí reforzar, consolidar por ejemplo hemos pedido 200 hombres más para la Sierra Nevada van a estudiar el tema así que valoramos muy positivo este consejo de seguridad Alcalde, ¿también qué se tiene pensado hacer con el tema de las paredes en el distrito? ¿y todos los enfrentamientos entre jóvenes? ¿y un tema latente en la ciudad? Bueno, eso no sería en pandillas porque las pandillas tienen una característica para categorizar como tal que hayan armadas, las que aquí no están armadas son grupos juveniles que evidentemente se han ido proliferando que se citan por redes y están generando un tema, un conflicto que es un conflicto social de aquí lo que hay que seguir llamado a los padres de familia nosotros en el consejo de seguridad que tuvimos interno local con la coronel Sandra estuvimos valorando ciertos puntos críticos y no descartamos la posibilidad de dictar toque de queda en algunas zonas de la ciudad para menores de edad después de las 11 de la noche obviamente eso va a ir acompañado de unas sanciones sociales y por qué no de trabajo comunitario para los padres de familia de los muchachos que se han detenido posterior a esas horas y también incluso muchachos que pudieran ser detenidos si se resisten o no encontramos su casa en una UPJ que estamos diseñando que va a ser como un centro de reclusión transitorio que va a quedar ahí en el centro en este momento estamos haciendo los diseños toca buscar la financiación pero eso sería un instrumento, una herramienta que nos permitiría tener un sitio por ejemplo para albergar personas que tengan problemas de alcoholismo personas que estén en riñas pues serían conducidas a lo que llamábamos antes las inspecciones serían conducidas allí hasta tanto se esclarezco se resuelva su situación de avión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!